Este espacio es un espacio holístico que ofrece herramientas y actividades para el bienestar del ser, o sea de nosotros, del humano, física, mental y emocional. Ofrecemos actividades como yoga, bueno, masajes, terapias naturales, 100% naturales, y bueno, están todos invitados a que pasen a conocerlo cuando quieran. Bueno, algo enumeraste, ¿con qué nos podemos encontrar aquí las personas que así desean asistir, además de clases de yoga, de masaje? ¿Cuáles son los productos que estuvimos viendo fuera de cámara que por ahí brindan también a la comunidad? Bueno, los productos que estuvieron viendo son de aromaterapia. La aromaterapia es una terapia natural, también no invasiva, y trabajamos con aceites esenciales. La materia prima son los aceites esenciales, que son productos que provienen de las hierbas naturales. Pasan por todo un proceso de destilación, maceración, y bueno, es el alma de la planta en sí. Con lo que se trata a la persona, en realidad lo que se trata son las emociones. Se hace hincapié en las emociones, que son las principales desencadenantes de las enfermedades físicas. Actúan a través del olfato, que el olfato está conectado al sistema límbico, que es el encargado de gestionar las emociones. Y por vía tópica, que bueno, eso ya es intravenoso y hace el efecto también para el ser humano. En realidad sería para relajar, que es lo que más hincapié se está haciendo ahora. Si me tendrías que enumerar, bueno, de las esencias florales que tenés, bueno, son para hacer tal o cual cosa, para combatir tal o cual, bueno, no sé si enfermedad, pero para lograr qué estado del ser humano. Bueno, los estados son físicos o emocionales o mentales. Esos tres tipos de estados pueden ser ansiedad, infecciones dérmicas, pueden ser, bueno, estrés, como te había nombrado. Eso es lo que hacemos con aromaterapia. Y después, lo que sería la terapia floral, que trabajamos con las flores de Batch y de Australia, son esencias vibracionales. Entonces, se trabaja con el ser humano cuando está negativo, las esencias aportan lo positivo de la flor, que ya serían otro tipo de flores porque son, obviamente, de Australia y de Estados Unidos. Lo que sería en aromaterapia, bueno, se pueden trabajar con los dos sistemas, los tres, en realidad, se pueden trabajar los mismos síntomas. La única diferencia, por ejemplo, que con aromaterapia se pueden hacer productos, que es lo que nosotros hacemos con PAME, los productos naturales, que son Body Splash, cremas, todo lo que es paraterapia, terapéutico y cosmética natural también. Porque aportan también sus beneficios a la piel, con vitaminas, todo lo que confiere a lo que sea cosmética natural. Las personas interesadas que se acercan a adquirir este tipo de esencias, ¿reciben también por parte de ustedes un asesoramiento, cómo usarlas, cómo realizar este tipo de terapias? Sí, totalmente. Nosotros los asesoramos en todo, cualquier duda nos pueden consultar, estamos siempre disponibles para cualquier consulta. Bueno, Pamela, sos quien realiza las clases de yoga y también los masajes aquí en el Centro AWEM. Sí, soy profesora de yoga y meditación. Doy tres diferentes clases de yoga, yoga integral, que se dice que integra la parte espiritual, la parte física, la parte mental, el entorno social y religioso, digamos, como que no se hacen diferencias. Puede venir cualquier persona para todas las edades. Después doy yoga power, que es un poco más físico, se trabajan un poco más cada postura. Y el yoga nidra, que es más para una relajación, para distender todo el cuerpo. Y los masajes se encargan dos chicas más que trabajan a la par nuestro, hacen diferentes clases de masajes para la cefalea, cérvico-cranial, descontracturante con elementos, piedras, cañas, toallas calientes. Yo soy reiquista y hago armonizaciones con gemas. También se hacen armonizaciones con aromaterapia. Se trabajan las barras de access, que es una terapia poco escuchada, pero que está saliendo a flote y es muy buena. Así que se las recomiendo al que pueda. Se hacen lecturas de tarot y péndulo. Y incorporamos cursos y talleres de a poco. El viernes arrancamos con un círculo de mujeres. Están todas invitadas. Lo facilita Mariela Cotichini. La contribución voluntaria es de 100 pesos. Y se mueve una energía muy linda, una energía femenina. Así que están todas invitadas. Y el 19 de mayo, el domingo, vamos a estar realizando un rito, que es para sanar el útero. También están todas invitadas las mujeres. Es un momento único y lindo para sanar una y para sanar a todo su linaje femenino. Así que están todas invitadas. Y en cualquier momento acercarse a conocer el espacio. Pueden buscarnos en Facebook como Agua en Espacio Holístico o en Instagram. Y ahí aparecen nuestros celulares, pero los pasos. El de Jessica es característica local y es 500-154. Y el mío es 49-19-26. ¿Trabajan en conturnos aquí en el centro? Sí, trabajamos con turnos. Se pueden pedir mediante las páginas o mediante nuestros celulares. Y sí, nos manejamos así.